Georgina Palacios es una mexicana que de alguna manera, bueno, siempre ha estado preocupada por la parte de la cultura, del patrimonio y de la educación en México. A través de la filantropía es como yo me he dedicado a promover la cultura de mi país. Yo actualmente soy presidenta del claustro doctoral honoris causa, que es una institución que reconoce a las personas de México y del extranjero de su trayectoria profesional y su trayectoria social. Mira, Estilo Urbano AC es una fundación que se hizo hace 20 años en la ciudad de Texcoco, Estado de México, que es donde yo radico y que de alguna manera la inicié pensando en los niños, en que los niños no solamente tuvieran la educación básica que tenemos normalmente, sino que se pudiera llevar a comunidades vulnerables, se pudiera llevar cultura. Todas estas personas y todas estas comunidades que no tienen acceso a pagar un boleto o a ir a un evento cultural y conocer de nuestras raíces, bueno, pues así es como empezamos nosotros, llevando eventos culturales, llevando también cursos y capacitaciones a personas para que al mismo tiempo también a sus hijos les inculcaran lo que es la cultura por México, les inculcaran el querer y amar a nuestro patrimonio cultural.